Bueno, ya ha llegado Sebastián Casís a nuestros estudios. Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sebastián, ¿quién es Santiago Periotti? Sí, tengo que... ¿A qué no esperabas esa pregunta? Santiago Periotti es... dos puntos. Qué difícil. Por favor, ¿eh? A quemarropa esa pregunta. Fue quemarropa. ¿Me la puedes repetir, por favor? No, porque... Te estoy dando tiempo para que pienses. ¿Quién es Santiago Periotti? Santiago Periotti es una persona que hace tres años ocupa un lugar en mi corazón. ¡Ay, por favor! El 14 lo vamos a celebrar. Es guitarrista oriundo de la República de San Carlos Norte. San Carlos Centro. San Carlos Centro. San Carlos Centro. No confundan, son tres, son Sur, Centro y Norte. Son tres como República, como Corea del Norte y Corea del Norte. ¡Claro! Esto es San Carlos Centro. Exactamente. Es San Carlos Centro. Claro. Hay muchos periódicos allá. Sí, sí. Son unos cuantos. Unos cuantos. De clan que han dominado la región. Y es tu compañero de ruta en este momento. Sí, de hace, justamente esta semana vamos a celebrar tres años que empezamos a hacer estos... Lo que pasa es que vos tenés varios compañeros de ruta. Porque tenés compañeros de ruta en este dúo, compañeros de ruta en Mob Blues, compañeros de ruta en las chamarras negras. Los chamarras negras. Los superpoderosos chamarras negras. Por suerte... Eso te pasa por ser músico multifacético. Por ser músico no, pero yo creo que la música te va llevando por justamente esos caminos. Y está bueno que en esos caminos uno encuentre gente con los cuales compartir el viaje, ¿no? Bueno, andá pensando, Santiago, ¿eh? ¿Quién es Sebastián Casís? Esa es la pregunta para vos. Por favor. Esa es la pregunta para vos. Vale, le da más tiempo. Le doy un poco más de tiempo, porque es la primera vez que viene. Vos viniste muchas veces. Más que más. Ahora sí, estamos con Sebastián Casís, con Santiago Perioti. Santiago, ¿se puede responder en dos líneas quién es Sebastián Casís? Totalmente, totalmente. Menos. Menos, es menos. Mucho menos. No, no, bueno. Bueno, hoy por hoy puedo decir que es un gran amigo y compañero de ruta para las tocadas y todo eso que realmente es increíble. Y hace hoy, tres años atrás, dos personas unidas por la música. Y pasamos mucho tiempo sin saber quién era uno y el otro, sin conocernos e interactuando solamente con la música. Y ese fue el lazo primordial y, bueno, que después se convirtió en una amistad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo sé que están haciendo música por todas partes, pero qué bueno sería escuchar un temita como para que la gente sepa de qué estamos hablando, qué es lo que están haciendo ustedes. Este dúo está cantando. ¿Cómo resumir cuando ustedes ofrecen el dúo? Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros somos, así nos presentamos como acusticlásicos. Acusticlásicos. Porque son versiones de blues, soul y clásicos de rock and roll y la música que nosotros decimos que son un poco la banda de sonido de nuestras vidas. En versiones acústicas, con guitarra y bajo acústico. Ahí está. Así que más que... El primer saludo fue de un tal Cabezón que a través de Facebook dijo, saludos a Sebastián. Bueno, debes saber de quién estamos hablando. Puede ser, algún Cabezón que conozca. Si da algún dato más por ahí es más fácil, pero bueno. Pero si es el que yo pienso, mejor que no dé ningún dato más. Ah, sí, que se quede ahí nomás. A lo mejor no le prendemos fuego. Sí, cabezón, el apellido empieza con qué letra. Con R. Con R. Ah, bueno, confirma Cabezón si sos vos. Sí. Arrancamos entonces con este acústico aquí. Clásico. Acusticlásicos. Acusticlásicos. Casi perióticos. Acusticlásicos. 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 It's alright Little darling Their smiles return Into their faces Little darling It seems like you Since it's been here Here comes the sun Do-do-do-do Here comes the sun And I say It's alright Sigh, sigh, sigh Here it comes Sigh, sigh, sigh Here it comes Sigh, sigh, sigh Here it comes For me Little darling I feel that ice is slowly melting Little darling It seems like you Since it's been clear Here comes the sun Do-do-do-do Here comes the sun And I say It's alright It's alright It's alright Hey Oh, que bueno Hace falta decir que se llama Aquí llega el sol Que linda versión Hola Brian Saludos Que linda versión chicos Que linda versión de siesta Más cortada Más cortita Vamos a hacer algunas canciones Son todos tuyos Arlina Para la crítica son todos tuyos No, cual crítica Yo soy una fan más No, cual crítica Imagina Yo me salgo de la vaina Dicen ustedes Cualquier versión de los Beatles que agarres Yo te la hago Vos la haces como es Y yo te la voy acompañando en salsa con el bajo Y hacemos un acoustic salsa Lo que puede salir de acá Un invento muy loco Yo creo que Sebastián le puede llegar a dar un infarto Pero no me tiran Yo por las dudas no me ofrezco para cantar ¿Viste? Por las dudas Yo con gusto te lo doy a la bajo Y sea a mí Depende de lo que vayan a tocar No, yo el otro día Nosotros lo vimos con Hugo El lunes ¿No? Fue el lanzamiento Ah, el lanzamiento De la ola de frío De la ola de frío Claro Frotch Ayer todavía había alguien que estaba esperando la ola de frío Yo le dije no las hijas esperando Porque ya pasó Era una Por las dudas Lo de la ola de frío Era una campaña publicitaria Entiéndanla Una cerveza que llegaba Bueno Exacto Y la verdad es que me encantó lo que hicieron los chicos Por el lado de los Beatles Por el rock and roll de los 50, 60 Por ahí me gustaría escuchar algo Qué lindo El rock de la cárcel o algo de eso que habían hecho No, pero hagan lo que tengan previsto hacer ahora Por favor, no, no No se compliquen la vida No, no Podemos atender a competir No, no, suele ocurrir Lo tengo que pensar Suele pasar Y él se mete sin re conmigo A ver Este, ¿qué podría ser? A ver No, vayan a lo que El agua, mira Sebastián Casís, Santiago Perioti Son el dúo ¿Mi? Tú sí ¿Mi? Vamos a ver Acusticlásicos ¿Qué? Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Wapapaloo, bapapu, got a girl named Sue, she knows how to do, got a girl named Sue, she knows how to love me, yes indeed, lola don't know what you do to me. Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, oh Rudy, Wapapaloo, bapapu, got a girl named Sue, she almost drives me crazy, like a girl named Sue, she almost drives me crazy, she knows how to love me, yes indeed, lola don't know what you do to me. Chutifruti, oh Rudy, Chutifruti, uh-huh, Chutifruti, oh Rudy, Wapapaloo, wapapu, got a girl named Sue, ¡Way, thank you! ¡Infesionante! Acoustic clásicos, ¿eh? ¿Qué más podemos decir? Realmente, son clásicos, Que me imagino Tienen muchos temas preparados Y la cantidad que Más de, ya creo que Ahí tenemos una carpeta llena de como 300 y pico De canciones No me digas, dije muchos pero no pensé tanto Te quiero decir más de 100 No, no, 300 y pico seguro Y nos han pedido de todo Y tenemos de Montaner De Arjona Me encanta No, no creo Nos ha pasado que hemos estado tocando dos horas Y la gente viene, otra, otra Te piden otra, otra, bueno ¿Qué quieren escuchar? Una de Montaner Hace dos horas que estamos tocando esto Y nos pedí Montaner Te piden Montaner Estuvo de una hora 59 afuera Están ahí tan copados aplaudiendo Pero no entendieron nada de lo que pasó Dos horas Pero es la minoría No pasó una o dos veces una anécdota Una de las que van a hacer esta noche Y ahora después del tema decimos A dónde van a estar esta noche Ok Vamos a hacer esta A ver ¡Gracias! 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 Y peinas su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Esta es maravillosa Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Me siento muy bien Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande Y lo grande Lo mejor Es que aún no se lamenta Cuánto la amo Tiempo del retorno Finjo malestar Finjo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayuda Me ayuda a ir a la cama Y entonces sigo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa Hoy Estás maravillosa Hoy Estás maravillosa Hoy Estás maravillosa Hoy Hoy ¡Qué grande! ¡Qué grande! Los acústicos clásicos Los estamos disfrutando Aquí en nuestro programa Con Sebastián Casís Con Santiago Perotti 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 Qué difícil de pronunciar el apellido Se me va con Perotti Perotti es el candidato Es que mucho Es político Es político Tengo acá un saludo A ver Uno de los saludos acá Un saludo a Seba Un gran músico Un gran maestro Sobre todo Un grande Bueno Y mezcla acá El saludo mezcla Con la muna De Santo Tomé Una vez por Seba La corta Los yuyos En la zona de los country Y en los barrios Los yuyos nos tapan Los bichos y los mosquitos Los devoran Raúl Alfonso Bueno Raúl Ya voy a hacer algo Como para solucionar Esos problemas en Santo Tomé Por favor Te postulamos a vos Sí, sí Así que Futuro concejal en Santo Tomé En contacto En contacto Que en esta semana Bueno, ahora no Porque tenemos que tocar Este fin de semana Pero a partir de la semana Que viene vamos a arreglar Vamos a arreglar todos esos problemas En Santo Tomé Muy bien Muy bien Gracias Muchas gracias por el saludo Yo quiero saber Perioti Perioti Sebastián Santiago Bueno, yo vivo Escuchame Marco No mentiras Está una confusión total ¿Tú empezaste con la música Porque te gustaba cantar O porque te gustaba tocar? Canta muy bien Muy bien Bueno, muchas gracias Por eso le pregunto No, en realidad Es por la guitarra Es como que La música Y Todo el rock Me entró por Imágenes así De Guitar Heroes Digamos O sea, héroes de la guitarra Que me influenciaron totalmente Y bueno Era lo que yo quería hacer Y realmente Empecé a cantar Porque En el grupo Que yo arranqué Hacía falta un cantante Y nadie quería cantar Entonces Viste Me mandaron Claro Con un pie en la espalda Me dijeron Me dijeron Me dijeron Y bueno Después me empezó a gustar Qué lindo Tiene muy buena pronunciación Pero Lo bueno es La aceptación Del público Porque me decían Bueno, hoy están en Esta noche Vamos a estar en el Mercado Norte Acá en Santa Fe Ajá En un ciclo que se hace Todos los jueves Y vamos a estar Horario más o menos Ocho y media de la noche Tempranito Hoy acá A tomar algo ahí en Urquiza Y Santiago del Estero Perfecto Mañana se van Mañana en Hasenkamp En Entre Ríos Sí, Entre Ríos Ya fuimos varias veces Hacemos muchas localidades Así Por acá Aledañas ¿Que es un pub? Sí, es un pub Que se llama Moloco En Hasenkamp Y queda en Hasenkamp Que es un pub Bastante rockero Te diría Este Y el sábado Estamos como todos los fines de semana Que por ahí estamos Viernes o sábado En el Jockey Club Acá en Santa Fe Allá en el Country Este Vamos a estar Venimos estando Desde ya de noviembre Diciembre En el restaurant Y En el Country El Jockey Club Sí Donde es O sea Allá en El histórico Allá En Gorostiaga Y Blas Parera Claro Allá Se hace un patio Muy lindo Para estar a la noche Sí, hermoso Por eso te preguntaba Porque está todo remodelado Está muy lindo Para comer Y tomar algo también Cerveza artesanal Y todo eso Y disfrutar de la música De ustedes Disfrutar de los acusticlásicos ¿Este formato de dúo Surgió por casualidad O fue algo que ¿Cómo es? Surge por necesidad Por necesidad de trabajar Para mantenerse trabajando Y porque Por ahí No es tan fácil Conseguir Muchos shows Y giras Con el grupo Completo Nosotros los tocamos En Moblus Y por ahí Con Moblus Hacemos giras Una vez al año Que por ahí son Internacionales Y también por acá Pero Es bastante complicado Mantenerse en una rutina De todas las semanas Estar tocando Claro Con esto Sobre todo Con este estilo de música Que nosotros hacemos Esto comercialmente Funciona bien Claro Y sobre todo porque El hecho de ser dos Viste que el lugar que ocupamos Pero música Podemos tocar dentro de un baño Música Sí, sí Son dos Literalmente Porque yo me Yo me Literalmente Siempre que haya dos lugares Para sentarse Como el de Yoko Ono Y León Y como era Y yo Lenón Y yo Lenón Y Yoko Ono Que tenían Dos sinodoros Y se lo podían Dar la mano Yo me Preguntaba Como músico Si les Costó Porque se escucha Fantástico Y la percusión Ustedes son muy Percutivos para tocar Los dos Y entonces Generan Esa cosa Que daría La batería en vivo La generan ustedes Esa cosa rítmica Qué bárbaro Porque esto Nosotros no lo notamos Pero nos lo han hecho Nos lo han hecho saber Sin ser tan técnica Como vos Que es obviamente Es de esperar Porque vos sos música Este Mira Ella no solo es músico Sino que es música Claro Es música Está bueno Es un halago Es un piropo No es solamente un halago Es lo más bello Como decir cualquier persona Porque es lo que yo siento que soy Claro No que tocas un instrumento Sos música No, te entiendo perfectamente Bien Gracias No sea chica nunca Así que quedate tranquilo No, muy bien Al contrario Te va a decir que es recontra música No, no, no No, es un halago Es muy Es muy sutil lo que está diciendo Seguro, seguro Muy sublime Qué lindo Puedo hacer que hagan una más Y después seguimos reflexionando Un poco más Sí, porque estoy diciendo cosas Que te van a gustar Por favor, por favor Por favor ¿Qué hacemos ahora? Muy pronto Agrandamos el ego de Armina No, no pasa por ahí Yo lo entiendo perfectamente No, no pasa por ahí Ya lo sé Vamos a hacer esta Mira, esta Que está ahí A ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Ah, sí la conocen, eh Seguro la conocen So we told a long ago There was cold before the storm I know It's been a coming for some times When it's over, so they say Do a rain and a sunny day I know Shout down like a water I want to know Have you ever seen the rain I want to know Have you ever seen the rain Coming down a sunny day Coming down a sunny day Coming down a sunny day I want to know I want to know I can't start by wondering I want to know ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está dentro de los planes? ¿De hacer un disco así de acústicos clásicos? Sí, sí. Muchos nos han pedido, sobre todo después de tocar, si... O sea, nuestra respuesta es un poco como... O sea, nos da un poco de vergüenza porque vos decís... Bueno, pero si... ¿Por qué no te compré un disco de los Beatles? No, bueno, pero... ¿Por qué no hay? Pero en una de esas, en el disco de los Beatles, no tenés en el disco los temas... No, sí, pero... La variedad, la variedad de temas... Yo me pongo en mi lugar y digo, antes de escucharme a mí, prefiero escucharlo Paul McCartney, pero de acá... Dos vidas, que ocurran dos vidas. Me gustan las versiones. Pero por ahí, viste, quieren llevarse eso y por ahí quieren llevarse también el compilado de versiones. Claro. Entonces, es algo que tenemos en mente. Lo que pasa es que es complicado, lo que sucede en vivo, después pasarlo a un estudio es complicado. Sí. Y mantener esa idea. Sí. Es difícil. Hicimos... Aparte de la selección de los temas. Sí, también, tendría que ser de entre 10, 12 temas y... Claro. De tantos... No, por mí hacen un disco de 48... Podemos hacer un volumen 1, un volumen 2. Estamos buscando productor para que nos paguen la edición de este disco. Que estamos acá. Ahí está. Esta idea que está haciendo. Que estamos armando acá. Que tuvo Hugo, así que cualquier productor que esté escuchando en este momento, aceptamos propuestas. Muy bien, muy bien. Cómo no, cómo no. Hay que producir algo así. Sí. Pero 20 temas, por lo menos. Sí, no tanto. Por ahí hay que dejar la gente... Después esperamos un volumen 2. 15 temas. Hugo. ¿Volumen 1? Claro, el productor sobra. Hacemos mozo el productor. ¿Qué está buscando afuera? Claro. No, un productor ejecutivo. Yo, artísticamente, no importa. Pero ejecutivo. Que pongan los... Los tejos. Los billones. El problema de siempre. El problema de siempre. Hacemos Queen. El problema tenemos todo. Uno de Queen. Y terminamos... ¡Lo vas a matar! Mirá, que te la resuelvo fácil, porque hacemos... We will, we will rock you. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué fácil? Un pedacito. Bueno, pero un poquito, ¿eh? Un poquito, nada más. Y después cerramos con el tema que ustedes quieran. A esta hora tomar whisky, señora, no. No podemos tomar whisky. Para templar las cuerdas. ¡Gracias! 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 ¡Iba, iba, iba a hacer una mini versión... ...y mirá que sonido! ¿Te das cuenta como son ustedes? ¿eh? ¿Cómo son? Bueno... Bárbaro. Esta noche los esperamos en el Mercado Norte En Santiago y Urquiza, acá en Santa Fe ¿Cómo se los encuentra para contratarlos Sebastián Casís en Facebook? Estamos en Facebook como Acusticlásicos Ah, también como Acusticlásicos Así que búsquennos como Acusticlásicos O como Sebastián Casís Santiago Periotti Y en Twitter también nos buscan a los dos Arroba Acusticlásicos Y si no, en la barra de algún bar también nos van a encontrar Pero Sebastián Casís ¿Qué vas a decir? ¿De los bares? No, no, no digo que es fácil encontrar ¿A dónde? En la guía, en la guía No, aclará por favor No, tú sabes que yo Particularmente, de verdad que Lo que más me gusta de lo que hacen Es que no tienen pretensiones Porque son tan, ya son tan músicos Que no pretenden nada Más que el disfrute Y eso se nota mucho Y se agradece Si lo contratan mucho mejor No, lo digo en este contexto De que la gente pueda ver esto que estamos viendo nosotros Seguro Y te imaginas lo que debe ser Enchufados después de una hora, una hora y media Con la gente ahí Final para nuestra actuación Acá, hoy Pero vuelven pronto, seguramente Seguro que sí Y bueno, éxitos el fin de semana Muchas gracias, como siempre Por las invitaciones Que siempre te haces Un placer Un placer Y por el apoyo que siempre nos has dado Ahí está Muchísimas gracias Acusticlásicos Terminan la actuación aquí en vivo Con este tema Oh, darling Oh, my God Please believe me I'll never do you No harm Believe me When I tell you I'll never do you I'll never do you No harm Oh, darling If you leave me I'll never do you I'll never make it Alone Believe me When I beg you Don't ever leave me Alone Believe me, darling When you told me You didn't need me Anymore When I know I'll never broke down And cry You told me You didn't need me Anymore When I know I'll never broke down And cry Oh, darling Please believe me Please believe me I'll never do you No harm Believe me When I beg you I'll never do you No harm 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 No harm